cuando pensábamos que estaba todo inventado en el mundo de los correos electrónicos de pronto nos topamos con mail tracker esta aplicación para ios nos permite saber con certeza si nuestros correos han sido leídos y más para hacer esto mail tracker utiliza un sistema muy ingenioso inserta un fragmento de código en el encabezado del correo que enviamos este pequeño código es el que utiliza la aplicación para saber cuándo se ha leído nuestro correo y todo eso lo hace de manera automática cuando enviamos un correo desde nuestro teléfono sin que tengamos que cambiar nuestra manera de hacerlo más tarde toda la información estará disponible en mail tracker aplicación que nos notificará en tiempo real cuando nuestro correo haya sido leído la información que aporta mail tracker va desde cuándo ha sido leído el correo hasta la localización y los detalles del dispositivo en el que ha sido leído pasando por cuántas veces ha sido visto cuánto tiempo han estado leyendo el mensaje y más una cantidad asombrosamente inquietante de posibilidades la parte negativa es la cuestión ética sobre la utilización de una aplicación semejante pero como todo depende del fin y no tanto del medio si necesitamos por la razón que sea tener controlado nuestro correo mail tracker sin duda es una increíble solución encuentra esta y otras aplicaciones interesantes visitando la sección apps en alta densidad puntocom